raza querido auditorio muy buenas tardes nos encontramos en la palma dorada 2 donde se encuentra es una persona navajeada se encuentra la unidad 172 y la benemérita cruz roja al momento es lo que les voy a informar ya se van los de la cruz roja están los policías al jugacho para el gabacho no informan qué fue se lo llevaron está muy madriado dos dos dicen o sea que si va así no más qué calle es esta la molinarra esa es donde se encuentran pues no sé qué están esperando por el asiento 48 o las 172 se encuentran aquí en el lugar donde una persona fue navajeada a decir de los vecinos pues va dos dos antes de azul y buenas noches no dejan salir a la unidad que regaló el discón rígis va a custodiar la ambulancia por la policía web algo gacho para el caballo está pasando esto es al momento raza querido auditorio fallando la chilepa y pues algo bien estamos pendientes de lo que se siga suscitando al momento lo que les puedo informar hoy 30 30 de noviembre del 20-23 estamos pendientes este es el barrio cuídense de donde los bendiga